Música Bien, señor alcalde, señores funcionarios del municipio, en nombre de la comunidad campesina de arma, bienvenido señor alcalde, señores funcionarios, todo el pueblo en general, bienvenido a esta tierra, comunidad campesina de arma, señores. Gracias. Esta feria es muy importante para esta comunidad y nosotros con gusto hemos apoyado para que se desarrolle. Bueno, hemos trabajado desde un inicio en una forma coordinada con cada uno de ustedes, con los directivos, ¿no? Y este es el fruto precisamente de este evento. Bueno, hemos tenido la presencia de nuestros compañeros ganaderos, han traído sus ganados vacunos, han traído sus porcinos, han traído alpacas, han traído ovinos, y eso es muy importante también en aves, han traído patos, han traído también gallinas, cuyes, asimismo en la parte agrícola han traído papa nativa, han traído oca, masua, han traído olisas, maíz, hortalizas, eso también es, son cultivos que se cultivan acá, son especies muy importantes que nos sirven para la seguridad alimentaria. Asimismo, nuestro agradecimiento a todas las personas, a las mamitas que están presentes aquí, que han traído en artesanía sus hermosos tejidos, del mismo modo a las señoras que han participado en gastronomía, ¿no? Y a todos los otros compañeros que han traído miel de abeja. Realmente esta feria se ha desarrollado de una forma muy interesante, ¿no? Con la presencia, generando una economía dentro de este pueblo. La papa rápidamente ha salido, los ganados se han vendido, eso es importante. Como les hemos manifestado compañeros de arma, este proyecto de articulación comercial no solamente se queda con el desarrollo de este evento ferial, sino que además lo que nosotros vamos a hacer con este proyecto es que vuestros cultivos como la papa y como los ganados podamos llevarlo a otros mercados a un mejor precio. Ese es el objetivo del proyecto. Entonces, desde ese aspecto compañeros, yo les quedo muy agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes. Nosotros estamos como miembros de la municipalidad para poder aportar, para poder contribuir en la economía de vuestra familia. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, Guayajepana y Gona, Janganata, Napa y Guayquichis. Primer lugar, un caloroso abrazo fraterno. Hermanos, en esta feria artesanal, gastronómica, agropecuaria y comercial, hermanos, Cangunas, Zapanca, Lugar con Amanta, Zapanca, Sector con Amanta, por Edimunguichis, hermanos, y gracias a ello está realizándose lo que es la feria, hermanos. Vemos, hermanos, desde el año pasado, la concurrencia es mucho más mejor y les felicito, hermanos. Sinceramente, estamos acá presentes, hermanos. Yo estoy viajando desde la ciudad de Lima para poder estar presente acá en esta feria, hermanos. Cuánto me hubiera gustado estar presente desde la mañana, pero estamos acá presentes, hermanos, para poder dar esa bienvenida de salud a todos los hermanos de la comunidad de Arma y a todos los aledaños que han sido cita, que se han dado cita, hermanos, hoy día de hoy en esta feria agronómica, gastronómica, artesanal y comercial, hermanos. Hermanos, yo sé que nos falta, hermanos, un poco más. Nos ha quedado un poco chico, hermanos, el sitio, el lugar. Vemos, hermanos. Entonces, lo que vemos es para el año. Ya tenemos que plantear, como está en crecimiento en esta feria, hermanos, tenemos que buscar un lugar adecuado, un ambiente adecuado, un campo ferial, proyectarnos, hermanos, para poder presentar nuestras ferias de mejor manera, para poder organizar, hermanos, nuestras ferias de mejor manera. Esta feria tiene que crecer, hermanos. Esta feria tiene que proyectar mucho más, hermanos. ¿Por qué? Porque el único futuro, el único incentivo para nuestros hermanos agricultores es a través de este tipo de actividades, hermanos, las ferias. Dinamizan, hermanos, la economía familiar, la economía de nuestra localidad, hermanos, en ese entender. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias, hermanos. Felicitaciones a todos, hermanos, muchos que han ganado, hermanos, los que no han ganado también al año, tienen que seguir postulando, hermanos, porque nuestro compromiso es realmente con nuestro pueblo, con nuestra comunidad, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos, muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos, hermanos, al imponche de Cachón, al japanalcona, y que feria alienta a tonta uña de hecho, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. Muy buenas tardes. Bien, señor alcalde de la Municipalidad de Vicabamba, señores profesionales, señores curados, a todos los productos que hemos pedido para vender, para exportar, y que la disposición les haya quedado para vuestro agrado. Si alguna dificultad hubiera pasado durante el transcurso de esta feria, sepan pasarnos por alto. Muchas gracias. 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 Gracias.